Ey, el Guaynavici, mi chichi, el Guaynavici, tú sabes que en el octavo el loco, BF, Neneto, este un perreo de respeto, DJ Luján, la señorita donde están. Ella tiene sed, pero no quiere agua, antes de ir pa'l party se maquilla el aguagua, dicen que una bebé, pero en la pared, cuando nadie la ve, hasta el piso ella baja. Baja, 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 ella se hace la serie, pero quiere ser una modelo de esas que salen en bote con dan milcería, en el piso de onditería, desde que está en la escuela intermedia, sin zapatos pone negras las medias, cuando el dembow revienta, ella representa, aún más de la cuenta, el reggaeton viejo de ayer los noventa, tú comes pie, más tú te alimentas, estás deshidratada, porque no te sientas en la falda, papi. Baja, 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 baja. Con el reggaeton del Guaynavici, las nenas andan sueltas a suichi, ella ahora me quiere en mi chichi, porque andamos en Miami, aunque nos soltemos en mi suichi, yo del banco ya centrado en Richie Richie. Ave María purísima, soy de una rubia que está riquísima, ella mismo nos casamos sin decirles nada, ¿y dónde es que están? Las botellas y los fueguitos de champán, porque como dice el coro, dice la Luya. Ella tiene sed, pero no quiere agua, antes de ir para el party se maquilla en la guagua, dicen que una bebé, pero en la pared, cuando nadie la ve, hasta el piso ella baja. Ella tiene sed, pero no quiere agua, antes de ir para el party se maquilla en la guagua, dicen que una bebé, pero en la pared, cuando nadie la ve, hasta el piso ella baja. Baja, 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 baja Santo Niño MamboKings Un tutorial de perreo 1-800-HURE THIS MUSIC Ey, ey, no, y chico Mi chichi, ey, no, y chico Saguirre no te hagas loco VF, BV